Si te he visto muy listo que me has empujado la espalda, ¿eh? Hombre, ¿cómo lo sabes tú? Tengo callo ya en esto, ¿qué te crees? Venga, a ver, me coloque, un poco la espalda y te suelto. A ver, a ver. Va. A ver, a ver. 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 A ver, a ver.